¡Mana, tienes que ser fuerte! ¡Tienes que controlar la tentación! ¡Huevón, a mi cuerpo me pide pin! ¡A su madre! ¡No, no! Vente a dormir conmigo y te abrazo. Y te beso. Y hacemos el delicioso. ¡A su madre! ¿Esas propuestas indecentes? ¡Tú ya me has visto ebria! ¡Sin bañar! ¡Sin maquillar! ¡A su sin bañar todavía! ¡Llorando! ¡Enojada! ¡Oh, te amo! ¡Ja, ja! Es verdad, también te vi con otro, ¿te acuerdas? ¡A su! ¡Ya está la cena! ¡Cheto, sabes! Ni cocinar, sabes. No, esa sí también es mi cena a veces, ¿eh? ¡A su! Te mandé 50 pesos pa' tu heladito. ¡Toma, te regalo las nachas! ¡Feliz! ¡A su! ¿Vesas que cuando les compras cosas se ponen happy? No, ¿eh? ¿Y cómo me guardaste? Mi amorcito, ¿y tú? Mi amorcito, seguro olvidaste mi nombre, imbécil. ¿Cómo crees eso, eh? ¿Cuál es mi nombre? Carla, ¿no? ¿Ves? Vete, ¿hay que actarlo como las rosa? No, como las de verdad. ¿Ves? Mi nombre es Valeria. Nombre de tóxica. No me hables nunca más, Diego. Pero mi nombre es Juan. No, solita se quemó. Solita, ve. Solita se quemó. Ya no me habla, jaja. El gusto le duró tres días. El vato que vive lejos también ya le valí verdura. Estamos en la misma sintonía. Tal vez nos cayó una maldición por cojarnos al mismo güey. ¿Cómo? Ah, compart... Mira, hicieron... Estas dos bandidas. Mira, mira. ¿Quieres ser mi novia de lunes a viernes? Sí, yo... ¿Cómo que lunes a viernes? ¿Cómo que...? Ah. Sí, yo también busco así. Porque los sábados y domingos son de loquear. Oh. Oye, amor, Tamara, siempre es lo mismo con este celular. Llega el viernes y se apaga. Te escribo el lunes, amor. Sí, ¿cómo que llega el viernes y se apaga? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? No, mentirosos de miércoles. Ya veremos, dijo el Diego. Ciego, jaja. Estos igual de pendejos, estoy yo. ¿Quién verduras es Diego? Jaja, era ciego, jaja. Duren. Ah, es que el autocorrector le puso Diego. Sí, no vamos a decir nombres tan bit. Oye, Dani. Ya, solo dame cinco minutos, por favor, y comenzamos la terapia. Sí, pues, Dani. Ya ves, necesitas terapia, Dani. Eso de enamorarte de yetis no es bueno. Listo para tomar terapia. Hablaremos de esta imagen en un rato. Ya te mando la liga. Ah, sí, pues. Güey, ¿ya tienes los 400 que te presté la otra vez? No, no tengo dinero. Puedes pagar con tu cuerpo. Cóbrate. ¿Qué? ¿Y ahora? Tienes que superarla. Bro, la amo. Fue lo mejor de mi vida. Sí, bro, pero ya es feliz conmigo. No mames. ¿Vas a pasar por mí? Y tu noviecito siempre anda de acomedido. Hoy no puede, pero para eso tengo papá. Eres adoptada. Solita se quema. Te extraño, reenviado. ¿Cómo que he reenviado el te extraño? Ya quiero verte para volver a dormir contigo. También reenviado. ¿Tambit? ¿No es el chat de Tambit? Sí, sí. Mil gracias. A tus papás por engendrarte. Sí, se rifaron. Gacho. Sí, se mamaron. Aparte de bonita, muy elegante. Muy elocuente. ¿Te acuerdas cuando andábamos? La peor época de mi vida. No sé qué estaba pasando. No mames. Ay, ¿cómo? Qué poca. Jaja, fui tan infeliz. Así. Oscar. Dice. ¿Quién ligó ayer con otra bolera? Güey, también me enteré que una morra que iba conmigo en la prepa está en bolera ya. Llamada perdida a las 7.52 pm. Estas no son horas de llamar. Al menos que lo quieras mamar. Jaja. ¡Víctor! ¿No quieres? Sí. Mira, amor. Así iré vestido a conocer a tus papás. Ay, no, Raúl. A veces me da pena ser tu novia. Sí, sí. Ahí no es, sí. Ahí no es. ¿Por qué? Porque yo una vez conocí a una chica y le dije, ¿te gusta Spiderman? Me dijo, no, qué asco yo. Lárgate. Dice, si tu novio no tiene ninguna meta, no dejes que te lo cuesta. O sea que si es un bueno para nada, pues. Ah, ya, ya, ya. Si es un inútil así como el Milo. ¿Cómo amaneciste, amor? ¿Quién es Miranda Valdés? Ah, con ganas de pelear. Perfecto. Perdón por no contestar, es que cuando mi novio me habla no puedo hablar con nadie más. No te preocupes, princesa. Qué lindo... Mira. Qué lindo eres, pero no me digas princesa, así me dice mi novio. Y me siento sucia. Mira esta descarada de mierda, desgraciada. Hola, hijo, ¿cómo estás? Te quiero mucho, mami. Ah, yo también, hijo. Si te pareces al perrillo. No mames, se pasó. ¿Y entonces me muestras tú? Ay, es que me da pena, jaja. Pues dímelo sin pena. Tú ya sabes, tu aparato... No, seas pendejo. Le pasó su... Oye, ¿de qué año sería esta cosa? Oye, este es antigüísimo, su equipo de sonido, antigüísimo. Ya no contestes este mensaje. Vino por mí. Sí, hablamos mañana. No contestes, por favor. No. Ah. No, recontra, infiel. Eso de no, no, no respondas. Es para que no... El otro no, no esté alerta. Ajá. Ah, sí. ¿Estás enojada aún, amor? No. Qué bueno, te amo y sabes que eres el amor de mi vida. Igual. Esta es tóxica. Güey, no sé cómo sentirme. ¿Por? Agarré el celular de mi novio. Tóxica, pues. Esas que agarran el celular del novio, tóxicas son. Y llamé al teléfono que decía mecánico. ¿Y? Sonó mi celular. ¿Qué? Es la otra. Ah, es la otra. Ah, le cae el nombre. Pregunta que rompe muros. ¿Cuando ustedes van al baño, se limpian parados o sentados? Sentado. Yo me paro porque tengo que alcanzar el papel. Sentado. No, sentado. Eh, dice, yo fui con mi mamá y también se fue de fiesta. ¿Pero llegaste y ya no estaba? ¿O llegaste y después se fue? Llegué y al rato se fue y me dejó sola en la casa. Ja, ja. ¿Ah? Dice, solo llevo 35 páginas. Me duele la mano. Te va a doler más con lo que te voy a decir. ¡Puerco! Güey, la tarea era en hojas blancas. Ah, no solamente eso duele, sino también cuando te dan el examen. Sí. Y lo haces toditito a la maestra. Se lo haces toditito. ¿Cómo que se lo haces toditito? Todo el examen, imbécil. Ah, ya, ya. Ja, ja. ¡Amor! Ya. No sé si fui yo o la persona antes de mí, pero tapé el pelo. El perro baño del trabajo. Olvídelo, después de 5 minutos agarró, el pelo ya no está tapado. Ah, supuesto. Lo dejó tapado. Esa tapa baños a la miércoles. Las intocables. Ah, mira, tiene su grupo de tóxicas. Mírame. Ahí están Dani, Matildo. Conoceme, pues le dije que Simón sí jalaba y tuvimos un medio fajesón. Ah, sube, mira. Muy intenso, la verdad, pero estuvo muy bien, ja, ja. Y luego es Libra igual que yo. No, con los signos, amare. Oye, con los signos, otra. Oye, váyanse a la... Oye, amor, ¿nos podemos ver al rato? ¿Qué vamos a hacer? Ah, sube, adentro y afuera. Adentro y afuera. Y saca, mira. Oye, ¿qué le pasó a tu novio? De repente se hizo otaku y escucha One Direction. Cambió a los hombres, ¿qué te digo? Amaelo. Hola, Ulises, soy Pau. Se me pasó felicitarte por nuestro aniversario de rompimiento. ¿Quién celebra rompimiento? Oye, ¿quién celebra eso? Porque los novios son temporales, pero un ex es para siempre. Oh, chaval. No te pases de culé. Ja, ja, te pasas. Feliz aniversario de rompimiento. Ja, ja. El regreso al colegio porque lo llamaron. Y pues yo como no pude ir, resulta que yo me entero de que le había pedido un número a una chica. Y pues, como yo me enteré, yo pues me molesté. Y cuando yo se lo dije, él me dice que sí, pero que no le había dado el número. Y yo pues me sigo molestando porque yo soy su enamorada. Y que le vaya pidiendo un número a otra chica no tiene sentido. Ahora quiero que me diga qué es lo que piensa hacer. ¿Por qué? Sí, porque aparte de eso, es tóxico conmigo, es celoso conmigo y todo eso. Uy, ya. Primero, no era una amiga la que le pedía el número. Simplemente era una chica que vino y además era un reto. No era, o sea, nada serio. Un reto, sí, de pedir el número, sí. Un reto, qué reto. ¿Qué era eso? Uno, no era una chica que vino y todo eso. Sí, por favor. Un reto, sí, de pedir el número.